Comenzamos la entrevista con Lautaro Rodríguez. Bienvenido a México. Muchas gracias, Jorge. ¿Te parece si empezamos con el motivo que te trae a México, que es la presentación del 27 de agosto? ¿Nos cuentas el lugar, la hora y cómo va a ser el show que vas a presentar? Dale. Voy a estar el primero a agradecerte. Primero a agradecerte por estar acá. Tenemos un amigo en común, que es Jorge Santa María, y él te aprecia mucho. Y bueno, entonces, yo también. La verdad que muy contento de poder estar acá en México por primera vez, presentando mi música. Voy a estar el jueves 27 de agosto en el espacio Coyoacán. En el espacio, ojalá, en Coyoacán. Y bueno, presentando mi primer disco solista, que es hasta mi final, parte de mi primer disco. Voy a tener artistas invitados. Por ahora están confirmados Luana Gardi y Rodrigo Ávila. Y bueno, muy contento y feliz de estar acá por primera vez. ¿Cómo va a ser la estructura del show? Es decir, por el espacio, a lo mejor está un poco reducido. ¿Traerás todo tu equipo o únicamente harás un show a piano? Porque en uno de tus videos en tu canal, me llamó mucho la atención una frase que decía es un concierto con piano, tu voz y vos. Sí. Y sonaba padrísimo. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a ser el show que vas a traer a México? En este caso voy a hacer un show con pistas y también con guitarras en vivos en algunos segmentos. Vamos a hacer un segmento más acústico con invitados y también cantando alguna que otra canción yo, solo con guitarra. Es así por el formato, por esta primera visita y para, por supuesto, traerle todo el equipo sería muy costoso también. Entonces, por ahora es así y vamos a hacer una presentación porque en definitiva lo que quiero es que me escuchen. Quiero que me escuchen cantar y el acompañamiento va a ser, como te digo, con pistas y con guitarra. Entonces, tus discos, o tu primer disco es lanzado de manera independiente. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de lanzar un disco de esta forma, de manera independiente? Bueno, a ver, las ventajas es que uno elige lo que quiere cantar. O sea, uno elige el repertorio, le va buscando la vuelta, como quien dice, va buscando el camino, va buscando las canciones, va buscando la forma de moverse, por lo menos intentando la forma de moverse para ir creciendo. Y bueno, las desventajas es que uno también lo hace solo, pero solo entendido como gente que te acompaña, la gente que me acompaña, tengo gente que me ayuda para pensar muchísimo y que amigos, gente amiga, músicos y colegas y demás que me acompañan y que me ayudan a crecer. Pero bueno, el apoyo de una compañía siempre por ahí es importante. También ahora la industria de la música está un poco revolucionada, en crisis, por llamar de alguna forma. Cambió todo con la aparición de internet, cambió el esquema, cambió la forma. Por ahí antes había un camino un poco más planeado de seguimiento, de crecimiento de un artista, ahora ya no. Un artista puede hacer un boom por internet, por YouTube o como ha pasado con varios casos o en redes sociales. Y bueno, dentro de las ventajas también es el manejo de las redes sociales también. Uno maneja sus conciertos de manera independiente. Las desventajas también es que todo el dinero sale del bolsillo de uno. Entonces eso también es complicado porque uno tiene que trabajar mucho. trabajar y uno puede dividir entre el trabajo y la carrera. O sea, trabajar en eventos o haciendo fechas para generar el dinero para después seguir invirtiendo la carrera y seguir creciendo y así constantemente. Acerca de tu estilo musical y escuchando tus canciones como que me remonta mucho a los ochentas, a la balada pop de los ochentas, sin dejar a un lado lo moderno, lo actual, lo movido que tienes. Esta influencia de la música de los ochentas por parte de tus papás, tengo entendido. ¿Qué música escuchaban o cuáles son tus gustos musicales? Las influencias son muchas. Mi papá era un cantante aficionado de tangos, cantaba tangos. Crecí escuchando tango. No canto tango tradicional, me animo a cantar algún tango, pero trato de hacerlo siempre a mi manera, a mi estilo. Después con el tema de la balada, seguramente influenciado por mi madrina artística, que es Valeria Lynch, que es la número uno en baladas. El artista popular número uno de Argentina. ¿En qué momento llega Valeria Lynch a tu carrera? En el momento, mirá, yo me voy en el año 2000, me voy a estudiar abogacía a Capital Federal. Yo soy de La Flores, provincia de Buenos Aires, que es una ciudad que queda a 200 kilómetros de Capital. Me voy a estudiar abogacía. En el 2002 entro a la escuela de Valeria para estudiar, en la escuela de Valeria Instituto de Comedia Musical. Entonces para formarme, porque hasta ahí no había estudiado, o sea, siempre lo hacía como autodidacta. Había cantado como autodidacta. Bueno, ahí empieza mi formación. Ella me invita para hacer parte de un homenaje a Queen en el Teatro Ópera. Yo nunca había cantado en Buenos Aires. Mi primera vez cantando en Buenos Aires fue en el Teatro Uno, los teatros más importantes de Buenos Aires. Entonces ahí como que me hizo el click y dije, yo me quiero dedicar profesionalmente a esto, porque siempre lo venía haciendo como un hobby, como paralelo a mi carrera de abogado y demás. Y bueno, fueron 12 años a su lado. Entonces un crecimiento artístico, de maduración, de buscar el estilo. De aprendizaje. De aprendizaje constante. Ella es una maestra con todas las letras. Y bueno, yo traté de poder absorber todos esos conocimientos y tratar de volcarlos en mi proyecto. Entonces, y bueno, yo creo que el tema de la interpretación en la balada y demás, creo que puede venir la influencia directa desde ese lado, como es tu apreciación, digamos, de la balada clásica de los 80. Y ella fue un ícono de los 80 y de la balada clásica. Creo que puede venir por ese lado. Después de influencias hay un montón y tal vez muy desparejas. O sea, desde Queen, que es mi banda preferida, Freddie Mercury, que para mí es la voz. Después más artistas internacionales, como Roy Williams, George Michael, Brian Adams, más de los 90, 80, 90. Me gusta mucho esa música. Escuché Bon Jovi, después de este lado Mark Antony, muchos, muchos. Ricky Martin. Ok. Y actualmente, ¿cuál es la música que se escucha en Argentina? ¿O qué escuchas tú? No, la música que se escucha en Argentina es lo que pasa en la radio, decís. En general. El movimiento musical, ¿cómo está en Argentina? El movimiento musical, podés dividirlo en lo que es el rock argentino. Clásico, ¿no? Es muy importante. El rock argentino tiene una fuerza, bueno, que influenció con Sabestéreo, que influenció toda Latinoamérica con el rock. El rock, el folclore argentino tiene también un circuito muy importante armado de festivales y demás. Y también la cumbia, creo que son los tres géneros más fuertes de Argentina en música. Y el tango también, pero más, por ahí un poco, for export, para exportación, ¿no? Porque si bien el tango tiene sus lugares, por supuesto que tiene sus lugares, porque es nuestra música tradicional. Pero te digo, de las masas, las masas es más el folclore, la cumbia y el rock. Creo que es lo que más mueve. Con todo este aprendizaje y todo eso, llega tu primer disco. Cuéntame, por favor, de las canciones y de los videos que has hecho, por favor. Bueno, este es mi primer disco solista, es hasta mi final. Es una canción, es un disco, yo lo defino un disco de música popular. Una fusión de diferentes géneros, desde el pop, rock, la balada clásica, fusión de ritmos latinos. Las canciones, como dicen acá, son covers. O sea, son canciones que han sido éxito en su momento. Y lo que me gusta es reflotar esas canciones y traerlas a la actualidad. Porque creo que hay que hacer escuchar por ahí a las nuevas generaciones algunas canciones que merecen ser escuchadas. Y transmitidas y que se sigan moviendo esas canciones y escuchando. Siempre buscando y haciéndolas con personalidad. O sea, tratando de buscar eso, tener el sello personal, reversionar las canciones. Creo que pasa un poco para ahí. Y el disco tiene diferentes matices, como te decía. Y el hilo conductor, lo que yo quería era resaltar mi faceta de intérprete y que el hilo conductor sea mi voz a través de las canciones. Creo que eso era mi objetivo. ¿Compones? Compongo, ahora componía, porque ahora no estoy componiendo. Tuve un disco anterior a este, que era con un dúo, que componíamos nuestras canciones y demás. En el 2009 editamos nuestro disco. Pero bueno, creo que ese disco sirvió. Eran todas composiciones propias, letras y música mías, compartidas con la música con mi socio. Y bueno, creo que me sirvió de experiencia como para mucho de aprender de los errores de ese disco, para no hacerlos en este. De todo se aprende, ¿verdad? De todo se aprende. Sobre todo, esto es una de las cosas del ser independiente. Ok. Lo que uno aprende y se va rodeando de gente y te van... Vas creciendo. Es así, uno se va nutriendo de las experiencias. Bueno, esto lo hice, no, voy por este lado. Ok. Entonces, por eso en este disco son canciones que no me pertenecen. O sea, son de otros compositores. También el disco tiene dos canciones inéditas. Tiene De tu corazón al mío, que es un tema de Kike Terbel y Daniel Cuevas, argentinos. Kike Terbel es uno de los integrantes de Los Nocheros. Grupo clásico de folclore argentino. Y, bueno, ellos me dieron la canción para defenderla, me dieron esta canción. Y después la grabaron ellos en su disco. Compartimos también este tema en vivo en un teatro, fui invitado por ellos. Así que les debo agradecerles eso porque también es una forma importante de ayudarme a crecer y a hacerme conocer con su público y compartirme su público y su escenario. Así también como Soledad. También, bueno, me he invitado a cantar en vivo. Y, bueno, todas esas cosas son, creo que es importante para, son importantes. Y por supuesto, Valeria, ¿no? Que trabajé con ella, cantamos el tema, además de grabar en el disco, cantamos el tema hasta mi final, que es parte de este disco, en su espectáculo, en el Teatro Gran Rex. No, no, yo solo tengo palabras de agradecimiento y gratitud eterna hacia Valeria. Y, bueno, y es así como uno va construyendo la carrera, se va buscando su camino, todo muy difícil, sobre todo cuando uno elige la carrera larga, que ves paso a paso, pero el paso es firme. Entonces, eso creo que está bueno. Como complemento de este disco, te preguntaba también de los videos, ¿son ideas tuyas? Videoclips, en este disco no tengo videoclips. Sí, en realidad. Tengo videos en vivo, en realidad. De presentaciones en vivo. Sí, la idea es generar siempre contenido para poder ser compartido. Ahora, como hablábamos antes, una de las herramientas importantes que tenemos los artistas independientes es Internet. Entonces, uno sube a YouTube sus videos, los comparte, y uno nunca sabe dónde termina compartir. Porque es compartir, 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 y se va generando una red enorme de gente que lo comparte, y eso está bueno. De ahí surgen otras cosas. Gracias a YouTube he ido a cantar a Paraguay, conocí a Soledad gracias a YouTube. O sea, son cosas que, bueno, que uno no maneja. Y ahora, con esto, ahora que decías, grabé este año un videoclip de un tema adelanto de lo que será mi próximo trabajo discográfico. Que es el que vas a lanzar en el 2016, que ya lo estás preparando, ¿verdad? Exactamente, sí, ya estoy grabándolo porque este disco ya tiene casi tres años. Ok. Entonces, ya estoy pensando en uno nuevo, pensando en grabar canciones inéditas en este disco. Por ahí voy a apostar, voy a ir por ese lado. Puede haber algún cover, pero alguno que otro. En este viaje a México puedes encontrar mucha gente talentosa, ¿no? Que te pueda aportar mucho como artista. Es más, tú con este viaje puedes aprender muchas cosas de México, ¿sabes? De la cultura, la gente, los colores, las situaciones y todo eso. Totalmente, a eso vine. A eso vine también, es uno de mis motivos también de este viaje. Porque creo que, por supuesto, hay grandísimos artistas, mucha música. Uno viene pensando que conoce algo de la música de México, pero en realidad no conoce nada. No conoce nada porque, bueno, he tenido, gracias a Jorge Santamaría, que es mi mentor acá en México y es quien hizo posible o que me incentivó a que haga este viaje. Sabe muchísimo de música y, bueno, hablamos en los momentos libres y hablamos de música y no paramos de hablar. Y la verdad que me siento un ignorante, de verdad, de la música. Y uno conoce lo que llega. Porque también la realidad es que nos separa un continente. O sea, nos separa un continente. Estaba pensando en eso, el otro día estaba pensando en eso, también en cuanto al idioma también, porque si bien es, hablamos en castellano, pero ustedes tienen, ustedes y nosotros tenemos diferentes modismos, diferentes formas de comunicarnos. Yo tengo que tratar de, yo soy el que visita, tengo que tratar de adaptarme al modo de los modismos y demás. Y es buenísimo porque es un aprendizaje no solo artístico, sino personal. Que eso, ya este viaje me va a hacer crecer muchísimo en todos los sentidos. Hablando de artistas, poco a poco vas dejando huellas, ¿sabes? ¿Cómo te gustaría que te recordara o que te ubicara la gente como un artista con H o sin H? ¿Qué significa con H o sin H? Interprétalo, un artista con H, bueno, para mí un artista es el que crea música, el que tiene el talento para transmitir cosas, y un artista con H es aquel que se escucha en todas las estaciones de radio, que está invadido en todos lados. Un pasajero, digamos. Exactamente. ¿Cómo te gustaría dejar huella a ti? No, no, sí, me gustaría forjar una carrera, ser respetado, ser reconocido. No, no, me gustaría ser un artista pasajero. No, un pasajero así. En realidad uno trata de compartir. ¿Yo qué les puedo ofrecer? Yo les ofrezco cantar. O sea, yo cuando canto, pongo todo de mí. Las canciones que elijo, las elijo por alguna razón. Son canciones que las elijo porque me gustan. Principalmente porque soy fiel a mi gusto, a mis gustos, y también quiero, o sea, al ser fiel a mí, yo puedo reflejar algo real. O sea, no, eso por ahí es una de las ventajas que te decía de los artistas independientes. No, bueno, cantá esto porque esto es lo que suena hoy y tenés que cantar esto y cantar como cantan todos, ¿entendés? Porque hay como un, hay modas, hay estereotipos. Entonces, lo que uno busca siempre es ser personal. Yo trato eso, de ser personal y no parecerme a nadie cantando. Por lo menos es eso y quiero que, por ahí que me recuerden como alguien que trabajó mucho para, que trabajó mucho, se esforzó, se animó, arriesgó. Creo que eso es un poco lo que, y que bueno, y que dio todo por lo menos para intentarlo. Después Dios proverá. O sea, uno no maneja esas cosas. Uno hace todo lo posible y después, bueno, ya queda en manos de... ¿Cuál fue el último disco que compraste y cuál fue la última canción que descargaste? Mirá, ¿sabes que no compro muchos discos? Ok. El último disco que compré fue el de Valeria Lynch para regalárselo a Jorge. Ok. Para regalárselo a Jorge. Así que ahí estaba, contribuí con la industria y bueno. Y bueno, eso fue. Y no, no, escucho música por internet también. O sea, no descargo música. Escucho, tengo mis discos ya preferidos. Es como que siempre trato de estar informado de los nuevos sonidos, escuchar artistas nuevos y escucharlos. Por ahí no es música que yo consuma, pero por lo menos tener una idea de lo que están haciendo y ver. Porque también hay diferentes... Las diferentes culturas también nos separan mucho. No es lo mismo la cultura clasajona que la nuestra. No, no, no. Cambia mucho. El idioma es una barrera muy grande. Cantar en inglés no es lo mismo que cantar en castellano. Para nada. O sea, es otra... El sonido, la sonoridad, de las palabras. Es otra cosa. Es otra cosa. Suena diferente. Nada, es otro modo. Es todo muy distinto. Pero está bueno estar como atento y escuchando sonidos y tratando de... Ah, esto está bueno. Vamos por acá y ir mezclando eso. Está bueno. Lautaro, muchas gracias por la entrevista. Jorge, muchas gracias. Nos puedes recordar tus redes sociales, la fecha del concierto que vas a tener en México, por favor, y algo que quieras agregar. Agradecerles, agradecerte a vos y a toda tu gente por estar acá, como te decía antes, por apoyar mi carrera, por escucharme, y es uno de los motivos por los que vine también, para que me escuchen y escucharlos también y aprender. Mis redes sociales pueden... Bueno, pueden entrar a mi página web que es www.lautarorodriguez.com Ahí tienen los links para entrar a mis redes sociales. En Facebook es Lautaro Rodríguez Oficial. En Twitter, arroba Lautaro Rodríguez. En Instagram, Lautaro Rodríguez. Ahí tienen todas las redes sociales, me pueden seguir y estar al tanto de mis novedades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Chau.